Durante más de seis años fue uno de los secretos mejor guardados del motociclismo, una Harley distinta a cualquier otra jamás construida. Cuando este secreto fue finalmente revelado en el verano de 2001, la nueva motocicleta presentaba una larga serie de innovaciones. El primer motor Harley refrigerado con agua, el primer fuselaje de aluminio, la primera Harley con 115 caballos de fuerza. Fue bautizada como la Uberrot. Todo empezó con la idea de hacer algo que nunca se había intentado antes. Durante casi cien años, Harley Davidson había lanzado al mercado algunas de las motocicletas más clásicas jamás construidas. De muchas maneras se convirtió en un símbolo del espíritu americano. A mediados de los 90, las Harley eran tan populares que era necesario apuntarse a una lista de espera solo para comprar una. A pesar de este éxito, Harley estaba perdiendo terreno, debido al surgimiento de una nueva generación de pilotos, más interesados en la velocidad que era el estilo. La idea empezó a tomar forma durante una reunión del Comité de Desarrollo de Productos Harley. ¿Era posible combinar lo mejor de ambos mundos? La velocidad y el poder de una motocicleta de carreras con un estilo que fuese Harley sin lugar a dudas. El proyecto secreto fue bautizado con el nombre Clave P4. Para encontrar ese algo nuevo se dirigieron al equipo de motocicletas. de carreras de Harley, que había pasado años construyendo y perfeccionando su propio motor radical, el VR-1000. Hasta ahora, cada motor que Harley había instalado en una motocicleta había sido refrigerado por aire. El VR-1000 del equipo de carreras tenía refrigeración por agua, lo cual permitía un mayor número de revoluciones y una mayor velocidad. Y esto era solo el principio. Los dueños de una Harley, al margen de su atrevido estilo de vida, son probablemente los clientes más leales de cualquier producto en el mundo. Para lograrlo, el proyecto B4 fue entregado al departamento de diseño de Harley, dirigido por el legendario Willie G. Davidson. Nieto de uno de los fundadores de la compañía, Willie G. abandonó Milwaukee en los años 50 para asistir a la Academia de Diseño en California. En 1963, el hijo pródigo regresó para convertirse en el primer vicepresidente diseñador y empezó a encender el fuego de lo que tenía que ser una Harley vista desde fuera. Durante los años 60, muchos motociclistas empezaron a convertir a sus Harleys en obras de arte personalizadas. En lugar de sentirse ofendido al ver que las motocicletas de su compañía eran despedazadas, Willie G. se sintió inspirado. Regresó a Milwaukee para diseñar la Superglide, la Lowrider, y todo un nuevo estilo de motocicletas llamado Diseños de Fábrica. Fue una jugada que ayudó a impulsar a Harley Davidson desde el borde de la quiebra hacia un éxito sin precedentes. Durante el siguiente cuarto de siglo, él sería el encargado de supervisar personalmente el diseño de cada nuevo modelo presentado por Harley. En el verano de 1995, Willie G. y su equipo de diseñadores se enfrentaron al mayor reto aceptado por Harley, diseñando una nueva motocicleta desde el principio. Este lado, el carro de la moto, es el carácter de la moto que va a ser muy reconocido. Si no se hagan el frame right, el cuerpo no va a seguir. Tenemos que conseguir el frame right first. Pero tenemos que tener un sentido de dónde el cuerpo quiere estar para que pueda hacer el frame. Como la velocidad era un elemento clave del diseño, el equipo de diseño halló inspiración en otra clase de motocicletas de carreras, las motos trucadas o dragsters. Louis Nets había sido el segundo al mando después de Willys desde los años 70. Los motocicletas de drag racing tienen un sentido muy bajo, muy largo, agresivo, mínimo, así que eso empieza a crear una sensación de dirección. Cuando consideras la cantidad de reales, mirando el profil del lado y el impacto... Gary Rasmussen fue llamado a bordo para transformar las ideas y los esbozos en diseños. El miembro más joven del equipo, Frank Savage, había ingresado en el departamento de diseño algunos meses antes. Probaría su talento en un proyecto con el que cada joven diseñador de América solo podía soñar. Muy pronto encontraron un sobrenombre para el proyecto P4, La Excavadora. El diseño de una motocicleta es un equilibrio entre el arte y la ciencia. En el recientemente inaugurado Centro de Desarrollo de Productos de Harley se convocó a otro equipo, un grupo selecto de ingenieros cuya tarea sería la de convertir los diseños en una motocicleta. La tarea de mantener el proyecto dentro del plazo y el presupuesto requeridos recayó en el ingeniero en jefe de motocicletas de Harley, Pat Keller. Jeff Robanesco, que había pasado seis años de su vida construyendo motocicletas de carrera para Harley, fue puesto al mando del equipo que construiría el chasis de la P4. Junto a él trabajaba un pequeño grupo de ingenieros que habían jurado mantener el proyecto en secreto, incluso en sus propias familias. Llegado a este punto nadie podía siquiera imaginar la energía o las horas de trabajo que serían necesarias durante los próximos seis años para crear esta nueva Harley. El primer paso fue instalar un motor de carreras VR1000 del armazón tradicional de una Harley. El departamento de estilación vino y tomó un vistazo, y después de cinco minutos, y hemos pasado semanas construyendola, después de cinco minutos dijeron que esto se ve como un hilo de hilo de hilo de hilo de hilo, y eso no es lo que queremos, comenzamos. Nosotros nos dijo muy fuerte lo que no hay que hacer. El look tradicional de un Harley no era para ese hilo. Eso es donde empezamos a hablar, bueno, tenemos que hacer algo completamente diferente. Al margen de las apariencias también existía un problema práctico. El armazón tradicional de una Harley no era lo suficientemente robusto para aguantar un motor considerablemente más potente. Jeff Robenesco asignó el trabajo de diseñar el nuevo armazón al ingeniero de Harleys de segunda generación, Robert Dennert, que había empezado a trabajar en la compañía 12 años atrás como becario de verano. Además de tener el aspecto de una Harley. Semanas de diseños por ordenador más tarde, Dennert encontró la solución. Una barra doble elegantemente curvada. En una Harley tradicional, la barra principal está escondida bajo el tanque de gasolina. Para acomodar los caballos de fuerza adicionales, el P4 debía tener dos barras que correrían a lo largo de la motocicleta. A Willie Hay y al equipo de diseño la idea les encantó. La única pregunta era, ¿podía construirse? El problema era que los tubos de metal solo pueden ser doblados hasta un cierto límite. Las curvas complejas requieren soldar piezas separadas, lo que a su vez debilite el armazón. Mientras los ingenieros se esforzaban por encontrar una manera de evitar romper los tubos al doblarlos, también empezaron a hacerse una pregunta más básica. ¿Cómo funcionaría el diseño emergente en una motocicleta de verdad? Una cruda versión del armazón fue soldada en un taller de máquinas de Harley y se instaló en su interior un motor VR1000, creando así el primer prototipo operativo de la nueva motocicleta. Para conseguir el aspecto dragster que deseaba el equipo de diseño, quisimos ver hasta qué punto podíamos alargar la parte frontal. En una motocicleta, cuando más extendido está el extremo frontal, hay menos capacidad de maniobra. Para unir lo mejor de ambos mundos, se compensó el ángulo entre el manubrio y el eje frontal. El prototipo nos enfrentó con otros problemas. Al hacer espacio para las dos válvulas reguladoras del motor, el tanque de gasolina tenía que cambiar de posición. El reto para los ingenieros era que si el tanque de combustible no podía estar en su lugar acostumbrado, ¿dónde irían a ponerlo? Eso creó un nuevo problema. Con un motor grande y una estructura baja, no nos quedaba mucho espacio para un tanque de gasolina. Otro aspecto a tener en cuenta fue una pieza de maquinaria que ninguna Harley había tenido que llevar hasta entonces. Un radiador. Con los tubos de escape y la transmisión instalados apresuradamente, el prototipo no era atractivo, pero la primera encarnación de esta motocicleta revolucionaria estaba lista para su viaje de iniciación. Ocurrió una tranquila tarde entre semana en el campo en casa de Jeff Robenesco. El prototipo tenía una cualidad innegable. Era veloz. El prototipo tenía una cualidad innegable. El prototipo tenía una cualidad innegable. Para propulsar esta nueva motocicleta ultra secreta de alto rendimiento y nombre secreto P4, Harley Davidson quería hacer una versión de ciudad, del motor refrigerado con agua utilizado en su motocicleta de carreras VR1000. Esto era más fácil de decir que de hacer. Jeff Cowley formaba parte del equipo de ingenieros asignado para la gigantesca tarea. Además, los motores de carrera no necesitan cumplir con las regulaciones de emisión y ruido y son bastante caros. Un motor de carrera puede costar de 40.000 a 100.000 dólares. Para ayudarles a convertir el VR1000 en un motor que durase más de un fin de semana, que fuera capaz de alcanzar una velocidad legal en la ciudad y que fuese considerablemente más barato, Harley se puso en manos de uno de los mejores fabricantes de motores, Porsche. Los edificios de ingeniería de Porsche en Feissach, Alemania, famosos por su diseño de motores de competición. A finales de 1996, un equipo de Harley se instaló ahí para empezar a colaborar en el P4. Mientras tanto, en Milwaukee, Willie Hay y su equipo de diseñadores empezaron a trabajar en el aspecto que debería tener el nuevo motor. Empezaron a hacer modelos en arcilla del aspecto que deseaban darle al nuevo motor. Un toque puramente estilístico, añadido posteriormente, fueron las aletas. Uno de los problemas más importantes fue donde poner la manguera de agua. La solución difícil fue la de cambiar el recorrido de la ciudad. La solución más técnica fue la de tomar el agua straight forward towards the radiator. Y eso significaría cruzar un cilindro en la base. Y eso no fue un buen visual. Realmente no fue. Se viene justo en frente de una parte de la engine que hemos pasado tiempo de hacer que se vea bien. La solución fue la de cambiar el recorrido de la manguera levantándola sobre y por encima del motor. Para tener una idea concreta de cómo sería la nueva motocicleta, Franz Sabas construyó un modelo a escala utilizando una estructura de fibra de vidrio, un par de neumáticos y un montón de arcilla. Este modelo en tres dimensiones arrojó una luz cegadora sobre uno de los mayores retos que presentaba la motocicleta, los tubos de escape. Un trabajo asignado al ingeniero Mike Mixdor. El problema era que para cumplir con las regulaciones acústicas, el tubo debía ser lo suficientemente ancho como para aguantar 12 litros de aire. El tubo de escape más grande que haya tenido la Harley. En los primeros planos de los ingenieros, los tubos eran enormes y poco atractivos. Y desde ahí, nos encontramos con este sketch, como, oh, eso es cool, vamos a probarlo. Entonces, yo voy a la caleta y ya estábando a la caleta y ya estábando a la caleta en 3D y ya estábando a la caleta en 3D versus a la 2D y ya estábando a la caleta. Y ya estábando, ok, estos son muy grandes. Pero cómo en el mundo vamos a hacer este cambio? Yo me, yo les hechos de la caleta, así que los pipes están llegando a la caleta, y luego, ya no hay nada ahí. Según un ingeniero, era como intentar meter 10 libras en una bolsa de 5 libras. Pero el mayor reto al que se enfrentarían tanto los diseñadores como los ingenieros estaba a punto de comenzar, el radiador. Nunca tuvimos un gran pedazo de realestad que quedara en nuestros tubos de baja. Todo estaba preocupado con el radiador y creo que fue una de las más grandes preocupaciones con el vehículo. No tenemos radiadores, nunca tuvimos radiadores, ¿qué vamos a hacer? No queríamos solo quedarse un radiador en el frente del motor, porque todo el otro lo hace. Teníamos que inventar una manera de encajar el radiador para que recibiera aire suficiente para enfriar el motor y que a la vez fuese elegante. La tarea de crear el diseño inicial fue entregado al ingeniero Joe Schaffer y al diseñador John Myers. It had to be styled into a Harley Davidson, which meant that it had to be integrated into the vehicle. Being able to do that and still having a cooling system that was fully functional and had lots of air flow and could cool the engine were quite a challenge to get past. I don't think we're going to get the air flow we need through the core. We're going to have to get outside further. Can we just make it a little bit wider and, you know, the center we might as well not even have open in my mind. See, I'm thinking styling's going to have heartburn on that because I'm already an inch wider than they want it. Real early on we thought maybe the best way to make it as inconspicuous as possible. The idea was to have it look like it's a piece of the bodywork on the motorcycle but like there's not a radiator there. Literally hide the cooling system. The first one we did was tiny. We loved that. Un prototipo del radiador fue probado en un túnel de viento para ver si recibía suficiente aire como para enfriar el motor. We discovered it flat didn't work. It was a validation of the fact that we just didn't have enough air flow. Parte del problema era la rueda delantera. The front tire actually acts as an air dam so as the motorcycle is moving all the air that hits the front of the front tire kind of gets shot around to the outside. Los ingenieros sugerieron hacer el radiador más grande y añadir aletas para atraer el aire de un lado y otro de la rueda frontal. Engineers like big radiators out in the open and with lots of air flow to them. And they come up and say what do you think about this? And it's got these scoops that are like this and real geometric and we said it looks like Gumby's casket. I don't know. It didn't look good. It was just these boxes of cereal out there grabbing air. So what we did was we started compromising. How far can we pull this back? Where can we trim it? Like this? Right. Follow that contour. How about the bottom? The bottom if you can bring it down and come more off of this. Kind of even with this? Right. But I'm coming back saying no, it's got to be wider. It's got to be bigger. I don't care if it looks the way it does. Just make it bigger. And we'd try everything. People would come in here. Vice presidents would come in the styling department and look at it and just say no. Okay. Next version. There are times when we would challenge them that there is just no changing the laws of physics. And there were times that they had to remain adamant because there was no changing the laws of Willie. In the second year of the project, the designers and engineers of the new motorcycle secret of Harley had managed to finish the aspect general. The battle now was focused on the details. You can create a bike that looks awesome, but if you're only going to be able to run 50 miles on a tank, nobody's going to buy it. You still, on the shielding side, are you still thinking of having something on the tank itself? Querían una capacidad de al menos tres galones y medio, pero el espacio disponible no nos permitía meter un tanque metálico tradicional de ese tamaño. Nyxdor sugerió utilizar plástico. Pero el plástico tenía sus ventajas, era resistente al calor, no necesitaba soldaduras, era más duradero. Y debido a que podía ajustarse a cada recoveco del armazón, podía almacenar casi cuatro galones de gasolina. Mientras tanto, el equipo de diseño rumiaba una idea que Harley nunca había intentado, aluminio. When you think of aluminio, you think of Ferraris, you think of racing vehicles. It's also a material that I think, when combined with chrome, has this beauty and simplicity. Aluminum is a wonderful material. It's lightweight, it's corrosive resistant and so forth, but it's very difficult to form into compound shapes. Frequently, when you go down some path like that, that is going to be difficult, the reward at the end is going to be that much greater. Parte del atractivo de una Harley ha sido siempre su capacidad de ser personalizada y convertirse en algo único y personal. El Uberrot no era una excepción. Desde el principio de su desarrollo, otro grupo de diseñadores de Harley se concentró en crear piezas y accesorios que hicieran juego con el aspecto altamente estilizado de la motocicleta, sin que parecieran haber sido puestos expresamente. Un reto mayor fue el de diseñar una alforja que no turbara el aspecto esbelto y simplista del vehículo. One of the design challenges for the bags was there is no overhang for the lid to open properly. Our engineers came up with this four bar linkage hinge. When the saddle bag, if you're looking at it from the side, it actually lifts the lid off first and then pivots it forward. Desafortunadamente, el mayor obstáculo era la parte más crítica de todas, el corazón de toda Harley, el motor. Cuando llegó el primer prototipo y fue instalado en la última maqueta, la llevaron a una prueba para probar su durabilidad. A pesar de los retrasos, Harley seguía confiada en que la habilidad conjunta de los equipos podía superar los obstáculos hallados por el camino. El P4 estaba tomando más tiempo del que nadie había sospechado. Pero por cada fracaso llegaba a un éxito. Para empezar, el equipo de ingenieros encontró una manera de crear una estructura que tuviera las elegantes curvas enrequeridas y la durabilidad que demandaba el nuevo motor. La hidroformación es un proceso que utiliza la presión del agua para doblar y moldear tubos de metal desde dentro. Esto permitió reducir el número de soldaduras de 17 a 7. Una solución igualmente ingeniosa fue finalmente encontrada, logrando que un tubo de escape grande pareciera más pequeño. Los dos tubos que parten del motor comunican a una cámara llamada el tercer volumen, creando un espacio ingeniosamente escondido. Un obstáculo que persistía era convertir al notorio radiador apodado el ataúd en una pieza elegante y funcional. Sin una buena circulación de aire, el motor se sobrecalentaría. En las pruebas llevadas a cabo en túneles de aire, hallaron que podían atraer aire al radiador, pero que no podían mantenerlo dentro. El descubrimiento llegó finalmente utilizando un aspirador hecho de un material muy poco común, una caja de correos. Un generador de vórtices es un nombre elegante para una aleta que remueve el aire. En Alemania, el equipo conjunto del motor ya estaba en la recta final. Un nuevo prototipo entregado a principios de 1998 fue instalado en la última maqueta de la motocicleta. Los ingenieros decidieron enfrentarlo al reto principal, un paseo con Willy G. a bordo. Yo lo río ahora mismo, quizás no era tan divertido ese día, pero era un prototipo, y había algunas partes que estaban tomadas, y yo logré clicarlo en la pata de cuarto, y tuví que traerlo. Pero me fui a caminar, y tuví un gran riqueza de ear a ear. Aunque se había rompido la cosa, cuando exclamó que era un Harley Davidson explotivo, Ahora el reto era el de crear un motor que pudiese aguantar a largo plazo. Como objetivo final, el equipo conjunto de ingenieros sugirió el infame test de Düsseldorf. El test simulaba un agotador viaje desde la central de Porsche en Weissach hasta Düsseldorf a través de la notoriamente veloz Autobahn alemana. Debido a que no era práctico monitorear el test en caminos reales, el motor fue probado en un simulador de motores llamado dinamómetro. Para pasar la prueba, los motores debían superar una ruta de obstáculos a toda marcha con tracción de escalada. El objetivo era el de llegar a las 500 horas casi 21 días ininterrumpidos. Debido a que no era un motor de coche, alguien sugirió que quizás un objetivo menor fuera más realista. Durante más de un año, un motor tras otro fueron presionados hasta el punto de ruptura. El equipo conjunto de ingenieros aprendió de cada fallo, hizo mejoras y lo intentó otra vez. Su tenacidad dio resultados. En marzo de 2002, un motor había superado el límite de las 400 horas y seguía en marcha. El motor, que había tenido tantos problemas al principio, ahora estaba superando las mayores expectaciones de todo el mundo. Con 115 caballos de fuerza, más de 9.000 revoluciones por minuto y una velocidad máxima de más de 140 millas por hora, sería el motor más rápido y potente jamás construido por Harley. Era tan innovador que decidieron llamarlo revolución. Pero todavía quedaba un pequeño asunto que zanjar, las concentraciones. El motor no dejaba espacio para un ventilador. Así que los ingenieros lo intentaron con dos ventiladores más pequeños, colocados estratégicamente. Se dirigieron al lugar más caliente que pudieran encontrar. En el centro de pruebas de Arizona, para probar la capacidad de las motocicletas de mantenerse frescas en reposo, primero son conducidas en un paseo de calentamiento alrededor de la pista de 5 millas. Una vez calentadas, son llevadas a lo que se conoce como un cobertizo de calor. El ámbiente temperatura tiene que ser mínimo de 100 grados. Y luego el vehículo es dirigido a la shed, que es nada más que cuatro walls y un open roof, y es cerrado con el sol con el cobertizo de la cobertura. Y el vehículo tiene que ser capaz de ir a la cobertura por un periodo de tiempo sin despedida o despedida o despedida. Algún tiempo después, las motocicletas son sacadas y conducidas durante otra hora en el calor sofocante, y acto seguido, son llevadas nuevamente al cobertizo. Esto se repite durante todo el día. Para el alivio de todos, las motocicletas corrieron durante ocho horas sin sobrecalentarse ni una vez. El motor revolución había aprobado. Después de casi cuatro años de diseño e ingeniería, los prototipos de la motocicleta supersecreta de Harley tuvieron que enfrentarse todavía a su reto más duro. Meses de test de durabilidad en condiciones reales. Para protegerse de la publicidad no autorizada, los fuselajes de aluminio fueron pintados con aerosol negro. Las motocicletas fueron conducidas durante 80.000 millas en una variedad de condiciones para comprobar qué piezas aguantaban y qué piezas cedían. Después de cada turno de ocho horas, los pilotos daban sus opiniones sobre lo que les gustaba y lo que no les gustaba. Adicionalmente, las motocicletas corrieron miles de millas por la torturante ruta acanalada. Para encontrar condiciones de ruta más difíciles de hallar en la vida real, se mandó a un grupo de motocicletas prototipo a los laboratorios de Milwaukee. La cámara de reverberación es una habitación forrada de cobre utilizada para bombardear la motocicleta con una carga de ondas de radio. La idea es hacer pruebas con toda clase de interferencias electrónicas. Las antenas emiten ondas que rebotan en los muros de cobre, mientras un ventilador estimula la radiación a toda potencia. Posteriormente, cada motocicleta pasó un día entero en el lavado de alta presión. Durante 24 horas sin parar, 30 chorros de alta presión se concentraron sobre la motocicleta, desde cada dirección posible para averiguar después si algo goteaba o se estropeaba. Después del secado, lo primero que nos interesaba saber era si aún funcionaban. Finalmente, las piezas sueltas fueron golpeadas, retorcidas y agitadas en el laboratorio durante semanas enteras. El objetivo del labo de estructuras es asegurar que los componentes que van a una motocicleta no van a fallar en servicio. Quieres saber lo que es necesario para romperlo, y también quieres saber cuánto tiempo vivirá con una entrada normal. Así que estás buscando la larga frágica. El simulador de vehículos integral somete a la motocicleta a un traqueteante viaje infernal sobre una pista simulada que incluye baches sin final, hoyos y pavimento rasgado. Dura cinco días sin interrupción. Las piezas también fueron probadas para saber cómo aguantarían los elementos. Estas cámaras pusieron las piezas a prueba a través de la niebla y el aire salado. Algunas piezas afortunadas se pasaron un par de años tomando baños de sol en la azotea de una de las plantas de Harley para ver cómo soportaban el sol ardiente y la lluvia ácida. Pero el examen verdadero de una Harley es su sonido. El sonido de la motocicleta fue afinado en una cámara sin ecos de Harley. ¿Verdad? Anacoic stands for a room without echoes. In the room, we have a robotic system that takes an array of microphones around the bike. When we're trying to understand where a noise is coming from, a little whistle or a little ting, we can create this holographic field around the bike and zoom in right to where the noise is coming from. Right away, you can start zoning in on things that just don't sound Harley. covers that talk a little more than they should, gears that may whine a little more than they should. Those are the first things we addressed. También tuvieron que asegurarse de que la motocicleta pudiese aprobar regulaciones de sonido cada vez más severas alrededor del mundo. Mientras la motocicleta se acercaba a su final, el hijo de Willy G., Bill Davidson y otros miembros del departamento de marketing luchaban con uno de los mayores retos de todos, ¿cómo bautizarla? We had literally hundreds of names. How about this one? Toaster. Toaster. I'm riding a toaster. I'm riding a toaster. I'm sure that one works. Yeah. It actually took us over a year. Slow Belly VRC, I don't think we like that one. No. The minute you find one you like, you find out that it's trademarked in Japan. We had one name we liked and found out it was the name of a toilet bowl cleaner in Europe, so it's okay, that one can't work. The key element was having a name that when you saw this name, you could see this bike, so the two were locked together. And after coming up with a lot of names and whittling it down, the one that kind of kept coming up that people really started gravitate toward was V-Rod. La V por los cilindros, la V-R es por el V-R-1000, y R-Rod por su estilo thruster o hot rod. Con todo finalmente en su sitio, era hora de preparar la línea de ensamblaje. Tanto el motor como la motocicleta serían ensambladas en la nueva planta de Harley en Kansas City. A la cabeza de la nueva línea de ensamblaje del V-Rod estaría el primer robot totalmente automático para cortar tubos. Utilizando cámaras como ojos, puede recordar la longitud de cualquier tubo recibido, cortarlo con un láser de precisión y hacer su propio examen de calidad para que el resultado final sea perfecto. La exitosa sociedad con Porsche continuaría, y el motor revolución sería construido como una empresa conjunta en la misma planta que el resto de la motocicleta. Aunque el V-Rod no sería producido en masa sino hasta meses después del espectáculo de presentación, la línea de ensamblaje tenía que ponerse en movimiento, prepararse para la producción en masa y adaptarse a una línea de ensamblaje. Creó nuevos retos para Harley. Debido al esbelto y enjuto diseño de la motocicleta, era difícil encajar el motor en el armazón. La solución dos tubos removibles que también facilitarían el mantenimiento de la motocicleta. Empezó como una idea simple. Ahora, casi seis años después, después de cientos de obstáculos inesperados y avances ganados con esfuerzo, miles de horas de desengaños y éxitos, después de millones de dólares invertidos en una mezcla de arte y de ciencia, el V-Rod era finalmente una realidad. El lanzamiento oficial del V-Rod estaba programado para la reunión anual de concesionarios de Harley-Davidson, llevada a cabo este año en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Para los equipos de diseñadores e ingenieros, este era el gran día. Se habían propuesto construir una motocicleta diferente a todas las que Harley había construido jamás, pero también era una Harley, sin lugar a dudas, respetando una gran tradición americana y al mismo tiempo haciéndola crecer y extendiéndola hacia el futuro. Siempre este año, habrá algo que hay que hacer con la bicicleta que había hecho con la bicicleta que había hecho con la bicicleta. Y no sé cómo voy a reaccionar. Cuando se acuerdan de la bicicleta y se acuerdan de la bicicleta, se hace que se acuerdan de saber que esto es algo que hemos creado desde el principio. Sin embargo, nosotros, este producto no estaría aquí. Cuando trabajamos juntos con mucho tiempo y con mucho amor, y no esperamos que haya visto. Ha sido cinco años, ahora, cinco años. Así que estamos caminando, estamos mirando a la bicicleta, y estamos tomando por ese punto de vista. Y a ver otras personas responderán es maravilloso. Cuando se acuerdan de la bicicleta del barco, yo garantía que tengo que tomar un poco a lo largo de la bicicleta. ¿Por qué? Si es un Harley, nadie se puede ver a la cara. Es realmente fantástico estar aquí y saber que un nuevo Harley Classic es justo para que se acercie en el mundo, y lo hicimos. Ya, he estado en mi carrera profesional en el Harley trabajando en esto. Y aquí es, finalmente vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hablar de esto, es casi difícil de describirlo. Vamos a ver el mundo, esto es todo. Es va a ser increíble. Los señores y señores, vamos a dar un saludo a Willy G. y Bill Davidson, y el nuevo miembro de nuestra familia, el Harley-Davidson V-Rod. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué piensan? Creo que es increíble. Es definitivamente un Harley. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.